Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo Música Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada Escucho entonces la tierra llorar La era está pariendo un corazón No puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir Por cualquier selva del mundo Debo quemar la casa y el sillón La madre vive hasta que muera el sol y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa Por cualquier casa Música 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 Música